mi hermoso Kevin Flores Pero él no canta ópera pues ni canta así como si tuviera coli Mira Él quería el niño participar, es más mis amores, es tanto sus ganas de ser artístico que lo ha logrado mi amor, que él hizo un programa de caracol hace muchos años acuerda que ponían a enfrentar familias que trató uno costeño con rolo, todo eso mi amor esa familia también cayó y conocí su familia señores y señores y señores para ustedes, la casa de Kevin Flores, miren esto Hey mi Kevin bebé ya voy llegando, ya voy llegando ya voy a aterrizar, ay dios mío se está moviendo este avión, ojo, mi amor como sé, como llego a tu casa Papi eso no tiene pérdida tú vas en el avión, espera, vas en el avión va a ver el techo amarillo azul y rojo, lo único techo es amarillo, azul y rojo en Cartagena, amarillo, azul y rojo el techo llegando al aeropuerto ok, espérate yo miro y vos si sos muy aleta ya sé dónde vives, allá nos vemos estoy en el barrio La Campiña pero llevo como 15 minutos buscando dónde vive Kevin Flores ole, dónde vive Kevin Flores a la vuelta ¿seguro? vea, en serio ya les presento el Facebook el Facebook del barrio todos lo saben vea María, acá es que no llego no joda, acá qué ¿dónde estaba? me perdí ¿qué trago que era moto taxi? moto taxi, me tocó coger hombres que me cargaran construcción buena ay no, pero comencemos de una vez en esto ay, Kevin que calor oye, pero ven acá tú que te guste el café a ver, ¿cómo llegué yo acá? mi amor preguntando veanme esto sudando míreme la axila está peor míremelo Cartagena está en un calor caliente, está caliente la terna primavera Medellín el eterno verano Cartagena ¿estás en esas también? ¿el eterno verano tú? sí, sí, claro no te creo que tú eres el verano el pobre bobo vení gordo y esta discreción de equipo de sonido no, tú sabes que en Cartagena la huya es normal tú en Bogotá de pronto tú pones música mañana tiene poco policía ahora aquí tú prendes los vecinos ya saben que tú estás poniendo música y eso todos los días Cartagena es pum, pum y aquí se emparranda mucho claro que es mucho gordo y esto aquí el cuarto de lavado por supuesto aquí hay lo que es la lavandería mi mamá entra aquí y se concentra lavando bueno a mí la ropa cuando me queda aquí la ropa mía mire mi amor aquí está la ropa de toda la familia aquí hay tuyo de mamá, papá vamos a empezar con las intimidades de la familia mi amor esta es la faldita de la niña si pongo una blusita alguna hermana pero de quién es no, cuidado que eso es mío eso es tuyo no, eso es mío de tu papá no sé por olor saber no, no grabe no ok, ese sí es tuyo eso no es mío cuidado ese es tuyo es cierto que yo me doy cuenta a ti no grabe no grabe Kevin, no es el de Kevin es el de Kevin mi amor no, mejor para qué saco todo eso entonces mi mamá me va a matar ay, por fin algo fresco que venga yo cerro la puerta porque se nos vale porque ve me estoy descongelando como te puedes dar cuenta mirame, mirame ¿tienen agua? ya, se está descongelando sí ole, esta es la parte nueva sí, esta es la parte nueva aquí donde empezó todo lo que es el edificio aquí tengo mi estudio los premios aquí bueno, si quieres vamos premios uy, esos son viajes eso es México mi mamá le gusta mucho cuando viajamos le traemos lo que son esas sí, souvenir vení, vení no bienvenido a mi estudio este es mi estudio aquí donde me siento cojo la rienda y me concentro en lo que es la música ahora vamos para otro lado Carlito, bueno aquí mi papá siempre hace los recuerdos de los pasillos como en la egoteca sí, acá pasamos a lo que es la parte de confesiones cosas así donde mi hermana hace lo de las uñas perdóname o sea, también tienen peluquería hola mi amor como estas peluquería te arreglan el pelo o sea, todo todo es uno mi hermana coge la rasta de silenciada pues por los monos cosas así me arregla la rasta las uñas la barba la barba todo, todo todo se va a sacar vamos a seguir viendo todo o sea, vamos a empezar a subir a subir entramos a mi casa la niña está llorando por su papá ahora verá ven, mira 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 que esas cositas lindas hola mi amor divina me encanta porque no das lora aunque cuando das lora mejor para mí porque tengo de comer ¿qué es esta hermosura? ¿cómo te llamas? yo soy cocina de una vez Kevin a mí me encanta la vaina bueno, entre a ver si aquí no te das cuenta qué buen mercado tiene bueno, si quieres también me pueden confirmar la vaina uy, pero mi amor hay más cerveza que tetero uy, qué cantidad de carne Kevin ¿y cuándo? ¿y qué pasó con la navidad? oye, acá oye, ¿qué pasó con la navidad? aquí pasa una a la pequeña habitación uy, joder te vas a dar cuenta aquí hay más televisor que cama este pendejo y aquí hay parte de los zapatos que tengo abajo oh my god o sea, los de abajo más esto sí, es una caja fosforosa sabrosa no, mírame esta vaina esto está ¿cuánto calza Kevin? eh, 40, 41 no, estás bien, mi amor porque aquí te tratan las niñas de mis hijas ajá porque aquí tiene el computador la niña pues tiene la tiene todo lo que son sus juguetes y la mayoría de los juguetes sí no se los he comprado yo no puro fans que siempre le dan los es más, mira todavía incluso aquí están dentro de la dentro de sus cajas porque los fans siempre son detallistas y siempre me llenan de de regal de regal para las niñas es que se está una locura ay, Dios mío pero que es esta cantidad de ropa Kevin Arnoldo ay, que se está mea y eso cuando fue cuando estuviste por allá eso me lo mandaron de allá de Japón de Japón divino y no te lo has puesto claro que sí me lo puse en un concierto en Bogotá por primera vez van a conocer a ustedes a Spiderman con barriga aquí está tubo de pole dance mi amor continuemos más bien por la casa en esta tubo de pole dance va a escalones mostrame el techo que vives del avión y aquí ¿qué se hace mi amor? fiesta, parraga aquí hacemos cuando cumple alguien hacemos de pronto una celebración pequeña la pasamos en familia y vemos el barrio con vista al barrio a la campeña todos los barrios aledaños que se ven aquí más bien ¿sabes qué? ¿por qué no me regalas esas arepas de huevos que yo vi abajo para entregárselas de una vez a ellos en el set ¿no te parece chéverísimo? de una son deliciosas hay que prender camina hay una que es trifásica divina como le gusta a Mari con chorizo ya que no tiene otra manera mi amor vamos allá chao bebés ya vamos para el estudio mucha chao